Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal. Pues sí chico, el día de hoy, como lo dice el título, es una palabra que la busqué pero no existe, pero yo creo que muchas personas, y voy a sentar, me pongo así cómodo porque esto es mi fuerte y largo, pero yo creo que muchas personas del mundo, de los, bueno, de los diferentes países que han convivido, creo que tiene mi mismo sentido, y el problema es primordialmente con esta parte de la población, con esta parte de este país, yo sé que no todas las personas son iguales, y vamos a empezar chicos. Yo soy una persona que no tengo fobia, nada de eso, a ninguna persona de ningún país, porque todos somos seres humanos, debemos apoyarnos, bla, bla, bla y todas esas cosas. Yo siempre lo digo, yo salí con varios venezolanos, tengo amigas venezolanas, y no tengo ningún tipo de problema, y de igual manera tengo una bonita amistad nueva con personas de este país, que es súper lindo y todo eso. Pero sí chicos, yo por segunda vez me imagino que ya para esta altura ya subí al primer story time del otro apartamento que me pasó en la misma situación, muy similar y con personas venezolanas. Yo había estado en otro lado, que no sé qué, pero nunca había pasado eso, de igual manera eran extranjeros de El Salvador, Nicaragüense, y no me fui mal, la verdad, en el alquiler con personas extranjeras. Así que no se trata de xenofobia, no se trata de venezofobia, no se trata de... O sea, yo siento que son ciertos grupos minorías de ese país. Y yo sé que la persona de la que voy a hablar, la verdad, no me interesa, porque yo sé que lo van a ver, porque son así, porque ya conocen mi canal y eso, y la verdad no me importa, me... de verdad no me importa. Sí chicos, yo, como saben, los que vieron el story time del primer video, yo me cambié al nuevo apartamento, por el motivo de que en el apartamento anterior, que también eran venezolanos ahí, vivimos, o no sé qué, pero el dueño metió a una muchacha, y la Uche se empezó a comer mi esposa, y fue un solo problema, se robó a la cosa de los dos, y él fue un... Bueno, ya me imagino que ustedes vieron, y los que no lo vieron, vayan a verlo. Aquí abajo le voy a dejar el link para que vayan directo a verlo. Sí chicos, voy a cerrarles lo más breve posible. Yo me mudé a otro apartamento por la situación que había pasado con los otros venezolanos en el otro apartamento, entonces yo, a mí me pasa esas cosas por estúpida, por imbécil, por querer ver el bien en las personas, y decir que, ay, no todo el mundo es así, pero yo sí creo que la verdad todo el mundo es así. Y hago énfasis, porque no puede ser que siempre sea con las personas de este país, ¿ok? Y eso me da mucha tristeza, porque uno no puede juzgar a todos por cierto grupo. Yo me mudé al otro apartamento, como ya ustedes me estoy montando y les estoy diciendo, y, este, yo llegué al apartamento y yo hablé con el muchacho, eran tres habitaciones, yo alquilé la habitación principal, con el baño adentro y la más grande. Él me dijo, yo fui como la segunda mujer, cuando yo llegué, ya ahí vivía él, y pongámosle a esa persona a Juan, él y Juan, vivía el muchacho y Juan, bueno. Yo hablé con ellos, y él me dijo, no, aquí nadie se toma tu cosa, que hito que lo otro, faltaba, no había lavadora en el apartamento, faltaba lavadora. Él me dijo, ay, no te preocupes, en mi 그게 que te la veas, en la que ya, en la que éste que la overta, bla, 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 bla. Yo, bueno, no pasa nada, yo no voy a llegar siguiendo. Correcto. Yo, la nevera, la nevera no servía, era una nevera vieja, estaba dañada, y yo ahí pagaba boca plata. Tuve que pagar un mes de adelanto, como se hace en todos lados, que era bastante plata Y pagar el mes actual, que había entrado, en total pagué 800 dólares, correcto La cosa es que yo entré, y bien, yo empecé a comprar mis cosas por un día Digamos que yo hablaba súper bien con Juan Todavía no se había mudado la de más personas, yo era la única mujer de ahí Y él me dijo, no te preocupes, que aquí nadie te toca tus cosas, y yo voy a meter a vivir aquí a una pareja Un hombre y una mujer más, yo y Juan Yo, ah bueno, correcto, la persona no se llama Juan, yo puse Juan porque el imbécil seguro va a saber que es Juan Y si lo está bien o no, ni me importa Sí chicos, entonces la cosa es que yo, ya era, yo me quedé ahí, los días de personas a pasar Seguía yo con el problema de lavadora, empecé a ir al lavamático a lavar Yo le pregunté a ellos, miren, esto es el otro, nunca solucionó el imbécil ese ¿Qué pasó? Le comenté lo de la nevera, nunca pasó eso Él empezó a meter más personas de la cuenta Él empezó a meter a tres personas en un cuarto, a tres en el otro, ya eran seis Más dos en la sala, ocho, más yo eran nueve y nada más había un baño allá A mí ni siquiera me importa que hagan la gente, que si quieren dormir uno encima, eso no es mi problema El problema era que en la cocina, todo lo dejaban asqueroso y metió a puro hombre a vivir ahí Yo era la única mujer Cosa que, él cambió eso, no sé qué Nunca compró la nevera, nunca compró la lavadora Yo le hablé miles de veces con él, pero obviamente él se lo sumó y se lo pasó en el trasero Bien Pasaron unos días, yo le dije, mam, si estás comiendo mis cosas, porque yo sé lo que yo compro Y se comieron mi conflate Aquí lo dejo la foto de lo que puse Se comieron mi conflate, se comieron un helado mío Y mis cosas estaban afuera, tocaban todos los miedos, que mam, ¿qué te pasa? No, mira, le hablé miles de manera bien Nunca me enteré súper calmada, Dios mío, por ayuda, me soluciona, yo me quiero ir Me gusta mucho, el apartamento, todo, el edificio, bien La cosa es que él le valió tres vergas, claro Y él a su amiga, igual, no le dijo nada Y obviamente que ellos le dije, ¿sabes quién era el ladrón? Uno de los muchachos que vivía ahí El muchacho y yo hicimos una lista bastante profunda La cosa es que el muchacho lo echaron Él echó al muchacho porque, por cosa de la vida Él echó al muchacho, porque el muchacho no les patrocinaba su esposa El muchacho antes de irse me dijo, mira, el que se está robando tu esposa es Juan Pero Juan, a mí me había dicho, es que el que robó la esposa era un muchacho ahí súper, pero súper tranquilo Que el muchacho se iba a su trabajo, él era un muchacho, todos eran venezolanos Un muchacho súper trabajador Que el man se iba al trabajo con arroz pelado sin mentirle Con tal de no tocarme mis esposas a mí Juan era el que se robaba mis esposas Y él culpaba al otro muchacho tranquilo Y después tú lo veías con el muchacho parqueando que esto que lo otro Y me decía a las dos horas, dije, ay, él me cae mal que esto que lo otro Un día le dije, que man, por decir, el pelado te cae mal ¿Por qué razón tú estás parqueando con él? Si a mí alguien me cae mal, yo ni siquiera me voy a acercar a esta frente Eso me parece súper preocupante Cuando uno de las personas de ahí Yo hablo con un muchacho súper Y el muchacho me comenta y me dice No, mira, aquí se habla muy mal de ti Y yo no veo que tú eres una mala muchacha Si tú no te metes con nadie, tú compras lo tuyo Yo hasta compartía mis esposas Faltaban cosas y yo las compré O sea, porque yo no tengo que estar diciendo eso Pero el tipo de persona que yo, o sea, eso no me iba a quitar Ni iba a ser más rica ni más pobre ¿Qué pasó? El muchacho me comenta y me dijo No me gusta lo que se habla de ti Yo dije, pero ¿quién habla de mí? Yo dije, pensé que era otro El que habla de ti es Juan Y es Juan el que se come tus esposas Y Juan era súper amigo mío Pero yo no me extrañé porque yo dije Este es un maldito hipócrita Porque si él habla mal del muchacho Porque él siempre está ¿Qué se espera para mí? Si él habla mal de sus compatriotas Su gente venezolana ¿Qué se espera para mí? Y a mí me decía Lo venezolano de él me decía La Panamene Yo tengo mi nombre que es Madeleine Para que vean Porque después hacen la víctima Y que ay, todo me tiene xenofóbico Ay, por eso que yo vengo de mi país a luchar Yo soy la víctima No, mi amor No confíen Y se lo estoy diciendo yo Me paso dos veces por andar confiando Reyendo y pensando En que todo es bonito Y pajarito preñado No, mi amor Y yo se lo digo de todo corazón No todos son así Pero no confíen No confíen porque Luego quedan como yo ¿Qué pasó? Yo había comprado Ah, pasó el tiempo El encargado ahí nunca me solucionó nada En cambio se la pasaba Un día era las 7 de la mañana Yo estaba durmiendo Era las 7 de la mañana Y él mami está cobrando Dios mío Déjame, parame Ni siquiera Ni siquiera Tengo la plata lista O sea, es las 7 de la mañana Del 15 Estamos hablando Él es que cuando yo me mudé Él es que no Yo estoy tres días Para que pagues Ah, mire, no te preocupes Cobrándome Yo le dije Sí, yo te voy a pagar Yo fui corriendo Busqué mi plata Y a las 10 de la mañana Él tenía su plata Cuando yo le preguntaba Lo de la nevera Él se hacía el loco Él se hacía el aéreo Y se hacía el huevoncito Está bien No pasa nada La cosa es que Yo no confronté a Juan Yo no le dije Mira, yo me quedé engañada Pero él hablaba súper bien conmigo Y yo tomo una actitud de seriedad Él me hablaba Porque yo no puedo seguir cogita Yo no soy cogita Yo sí como soy yo Él me hablaba yo seria Igual con mi hermana Que mi hermana se empezó a quedar conmigo Todo lo que él me decía Yo una actitud súper seria Porque yo no voy a reírme Con alguien que es así Hipócrita, doble cara Y de atrás de mí No está dando machetes Estamos hablando de un hombre Y yo soy una mujer O sea, no sé Ni así el caso La cosa es que Juan Yo un día Me había quedado una carne Y yo se la regalé Al muchacho Que Juan decía Que era el ladrón Yo compraba mi carne Y la metía en Una bolsita Y la metía En una bolsita Yo solamente hacía eso La asesoraba Y la metía en el congelador Ellos ninguno hacía eso ¿Qué pasó? Todos sabían poder a mi carro Porque yo la metía En las bolsas Estadísticas Si, si, si Para no alargarle el cuento Yo le regalé la carne Porque ya no la quería A uno de los muchachos A los muchachos Que le estoy comentando A él Que es un mal de ladrón Sale a Juan Enterado Está viendo El fucking descarado De mierda Que él era el ladrón Que se comía mis cosas Y hablaba mal de mí El único Un maricóncito Porque es un poquito Hablaba mal de mí Que yo era su disque Amiga Y que yo no me metía Con nadie Él me llama El muchacho me toca la puerta Y yo salgo Y cuando yo voy a la cocina Juan me dice Que yo me robé su carne Yo le dije Si Para que Yo me fui a cambiar Y yo salí Yo le digo Que lo que tú sepas Que yo sé que tú eres el ladrón Que tú te robas mi comida Y yo le dije El muchacho Yo le dije Tú eres un hipócrita Porque tú hablas del muchacho Y ahí se formó El trepazo Se formó Empezamos ahí La pelea Fue una cosa horrible Juan Que ya les digo Que es un huequito Un maricóncito Se hizo de tu Hace todo el mismo Y cae el de pez Y espero que Yo también me lo he mostrado Porque él era una actúa Alterada y pedante Entonces Se formó el problema Me empezó a agitar Yo le dije Hasta atrás Un día este Juan Hasta intentó Abrir la puerta De mi cuarto Y él dice Que eso nunca pasó Para que ustedes Vean el tipo de persona Que les No se podía fumar En el apartamento Yo no soporto El olor a cigarrillo Pero como que no sabes Con mi hijo La gente fumaba Para estormentar Y pasaron Muchas cosas ahí Y me da mucha tristeza Porque Ah y ni hablar De Nel Sardo Nel Sardo Era el mejor amigo Íntimo Amiguis Sin rivales Amiguis De Juan Y le patrocinaba Todas esas cosas A otro de los muchachos Acuérdense que eran Como 9 o 8 Que vivíamos ahí Aparte de mí Los pocos de hombres Uno de los muchachos Tuvo que ir Por lo mismo Porque Juan Empezó a robar sus cosas Después el muchacho Se contasa conmigo Porque el encargado De ahí A su propio amigo A su propia gente Venezolana Le robó Por nombre De que hizo palacio De que De que se fue De más de muchachos Así que ustedes Se van a ayudar A pasar Múltiples cosas Anomalías Y A resumidas cuentas El mam Le decía O sea Era el encargado Pero el dueño De los partidos Era su hermano Y el hijo Era un señor Él le decía A su hermano Que yo pagaba Por decir 200 dólares Y yo pagaba 400 O sea Que ese amor Se lleva 200 Para él Todo lo que me interé Después el hermano Al final Se contactó conmigo Me pidió disculpas Porque no puedo decir Que todos los Venezolanos Y toda la gente Es así Porque disculpen Este hombre Fue súper responsable Se contactó conmigo Me pidió disculpas Me dijo Mañana Más tarde Tengo tu dinero Listo Me devolvió Mis 400 dólares De depósito Y fue una persona Nunca Lo conocí Nunca La vida Para pero Fue un hombre Súper legal Que me dio lo mío Le dio mucha pena Por todo lo que me habían hecho Por todo lo que yo había pasado Ahí en su apartamento Con su hermano Y Al final El encargado Se metió conmigo Porque el otro muchacho No le quería dar su depósito Y el muchacho Lo dijo Que le iba a demandar Le sacó una boleta Que no sé qué Todo eso Fue un problema O sea que no fue solamente conmigo Y él me llamó Altero Que sí Que yo te hice a ti Que no sé qué ¿Por qué me estás demandando? Y él es que hermano Yo no tengo ni siquiera tiempo Para demandarte Pero el que tal Qué aburrimiento O sea Ubícate Y él quedó en su Pero el que me dio Como el otro muchacho Y yo no supe más nada Yo bloqueé a todo el mundo Yo recibí mi plata Yo le di gracias al señor Bloqueé a todo el mundo Voy a rewatchar Todo esto Pero sí chicos y chicas Es la segunda vez Que me pasa esto Con personas venezolanas Viviendo Y yo la verdad No espero vivir Gracias a Dios Dios me dio la oportunidad De no tener que pasar Por eso es una tercera vez Yo no confío en el trabajo De las personas De ese país Ahora me da mucho miedo Yo he convivido Con otro tipo de trans Pero yo jamás He tenido problema Yo le digo Que todas las personas De ese país Sean de esa manera Y ahora no se victimicen No se digan Ay pues no Ni amor No nada de eso No se trata de eso Uno fobia No son que hay nada Que ver con eso Yo siento que De verdad me da mucha pena Lo que a mí me pasó O sea Dos veces Una vez No dos Y es por lo mismo Porque se comía mi cosa Se estaba acabando lo mío La primera Primero se comía mi cosa Se robó mi plato Que no se que Y ahora acá Lo mismo Se robó mi comida Como se comía mi cosa Aquí les voy a dar una foto Nuevamente De todo lo que pasó El conflito y la sociedad Para que ustedes puedan ver Que yo estoy inventando Fumar Y todo eso Miren Quien podía vivir En estas condiciones Así que chicas y chicas No tengo nada En contra ese país Y pronto Algún día Que sea pronto Que Venezuela Pueda salir De esta situación Un beso a la gente De Venezuela De verdad Los quiero muchísimo Y los aprecio Yo sé que no todos Son así Pero Quise contar esta experiencia Porque ha sido Súper difícil Y súper rápido Con menos como traumatizada Y no quisiera Tan abiertos que pase Y si eres panameño O lo que sea No te recomendaría Vivir con Este tipo de personas Así Porque Es mejor prevenir Que lamentar Para que no esté como yo Yo siempre quiero darle oportunidad A la gente Y Esto fue lo que sucedió Así que chicas y chicas Gracias por verme Los quiero muchísimo Nos vemos en el próximo video Storytime Blog Lo que sea Así que chicas y chicas Gracias Los quiero mucho Chao